¿Puramente deportiva o tiene que ver con circunstancias de mercado? No, no, está claro que es ligado al mercado y bueno, en breve seguramente sabrán e informarán lo que ya me informaron a mí. Ah, tal a ver, a lo que has contado antes, ¿no? Que llega Gallagher y que se va a llevar feliz. Sí, sí, se va a llevar feliz. Mañana en principio saldrá rumbo a Londres a pasar el reconocimiento médico y a firmar todos los papeles aunque el acuerdo está absolutamente cerrado. 50 más 10, en variables es lo que ha tasado el Atlético de Madrid al portugués y va a venir por 40 millones de euros Conor Gallagher, ese centrocampista de equilibrio que decía el Atlético de Madrid. Va a haber otros movimientos, ya lo contábamos antes. Ahora contamos los otros movimientos.